El presidente síndico, regidoras, regidores, presidente tiene el uso de la palabra para realizar la apertura de la centésima décima tercera sesión ordinaria de cabina. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, regidores, regidoras, señoras síndico, señor secretario, siendo las trece, doce horas del día quince de marzo del año veinte, veinticuatro, damos inicio a la centésima décima tercera sesión ordinaria de cabina del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, solidaridad. Señor secretario, verifiquemos si hay quórum, si lo tenemos, vamos a desahogar la orden del día. Gracias, señor presidente. Continuamos con el pase de lista de asistencia en el siguiente barrio. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal. Presente. Licenciada Yadira Gómez Aguíñiga, síndico municipal. Presente. Ciudadano Celestino Barrera Méndez, primer regidor. Presente. Ciudadana Irma Tenero Contreras, segunda regidora. Presente. Ciudadano Donatuy Gutiérrez Aldívar, tercer regidor. Presente. Ciudadana Dulce Teresa Cortés Pizano, cuarta regidora. Presente. Ciudadano Marco Antonio Vichis Lara, quinto regidor. Presente, secretario. Licenciado Florencio General Ingliano Lascano, sexto regidor. Presente. Licenciada Fanny Soriano Ramos, séptima regidora. Presente. Ciudadano José Antonio Cárdenas Amor, octavo regidor. Presente. Licenciado Orlando Yera Vargas, noveno regidor. Presente. Gracias. Señor presidente, una vez llevado a cabo el pase de lista correspondiente, le informo que contamos con el quórum legal para llevar a cabo la centésima décima tercera sesión ordinaria de cabildo. Muy bien, vamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Y una vez llevado a cabo el pase de lista y contando con el quórum legal, procedo a someter a su consideración la aprobación del orden del día con los siguientes puntos. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la centésima décima segunda sesión ordinaria de cabildo. Punto número cuatro, aprobación para suscribir el convenio de coordinación interinstitucional a celebrarse con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad. Punto número cinco, aprobación y toma de protesta para que el ciudadano Gregorio Felipe Serrano Bebara ocupe el cargo de director de movilidad. Punto número seis, autorización para que los oficiales, mediadores, conciliadores y calificadores en funciones de jueces cívicos, expidan actas de no registro dentro del municipio, actas de hechos y actas de abandono de hogar en tanto cuente con el reglamento de justicia cívica municipal. Punto número siete, asuntos generales. No sé si quisieran agregar algún punto en asuntos generales, síndico y regidoras. Muchas gracias. Esto sería cuanto a lo que se refiere al orden del día. Con su permiso, señor presidente, someto a su consideración la aprobación del orden del día. No sé si gusta que sea de manera económica la votación. Económica. Muchas gracias. Por tanto, quien esté a favor, solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica sirviéndose de levantar la mano. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente punto, señor secretario. Con su permiso, señor presidente, el siguiente punto del orden del día referente al tercer punto, lectura y discusión y en su caso aprobación del acta de la centésima segunda sesión ordinaria de Cabildo, informándoles que el proyecto del acta se les hizo llegar para su revisión. No recibiendo observaciones, solicito pudiéramos omitir la lectura y discusión y proceder a la aprobación de la misma. No sé si tuvieran algún comentario al respecto. Muchas gracias. Por lo que si me lo permite, presidente, procedemos a la votación. No sé si usted igual que sea de manera económica. De manera económica, hágalo, por favor. Gracias, señor presidente. Por tanto, quien está a favor, solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica, sirviéndose de levantar la mano. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el tercer punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con su permiso, el siguiente punto del orden del día referente al cuarto punto, la aprobación para suscribir el convenio de coordinación al cuarto de coordinación interinstitucional a celebrarse con la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y el municipio de Valle de Chaco Solidaridad. Si me lo permite, señor presidente, síndico, regidores, regidores, pasaremos a la licenciada Rosalinda Guzmán Galicia, la coordinadora de alerta de violencia de por ausencia de la licenciada Elvia Hernández. ¿Qué lo va a hacer? Nuestra coordinadora Rosalinda Guzmán Galicia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosalinda, Guzmán. Sí, buenas tardes, gracias. Tiene el uso de la palabra para responder el tema. Ok, gracias. Pues vengo en representación de la licencia Elvia, titular de ABGM, ahorita ya está en Toluca, en comité técnico, viéndolo del recurso 224. Bueno, antes que nada, pues les envío un cordial saludo. Pues lo que solicita es la aprobación del convenio a firmar con la Secretaría de las Mujeres, en el cual este año están otorgando para el municipio de Valle de Chalco, un total de 12.966.794.75. Vienen siendo 1.421.000 más que el año 2023. Bueno, esta cantidad se divide en lo que es feminicidio y desaparición. En el rubro de feminicidio son 5.514.499.80 y en desaparición 7.452.294.95. El objetivo de este convenio, pues es nada más ahora sí que literar el convenio para la asignación, ejecución y la comprobación de dicho recurso. Bueno, ahorita el personal de ABGM estamos trabajando en el proyecto, pues ya que debe de ser debidamente justificado y se entrega el 22 de marzo a la Secretaría. Una vez que la Secretaría aprueba las acciones que la licenciada Elvia propone, entonces pues sí ya se les volvería, ahora sí que a solicitar su aprobación para ya la ejecución de estas acciones. Pero platíqueles a la probabilidad a regidores, regidoras, a la señora Cívico, que somos el municipio que más le dieron recursos a él, inclusive que nos subieron, creo que más que Toluca. Más que Toluca, sí es el municipio que otorgaron más de esta cantidad. Así es. Y esto es precisamente porque se ha hecho buena utilización del recurso, o sea, el recurso que nos han dado se ha aplicado y se ha aplicado de manera correcta. Lo que he comentado ahorita la licenciada es que en la próxima sesión seguramente ya vamos a tener el desglose de cómo se va a aplicar la aplicación del recurso, dónde la vamos a probar y como lo hemos estado haciendo de manera correcta, nos han ido subiendo el recurso. Tengo entendido que hay municipios que de plano les bajaron a casi ya nada, porque no han ejecutado nada en este rubro, que es el ABGM. Así es, de hecho hay municipios que todavía parece que no han podido comprobar su recurso pasado. Lo que Valle de Chalco ya nos entregaron incluso por escrito que estamos en ceros, cumplido en tiempo y forma. Entonces ya nos dieron ahora. Así que luz verde para poder ejecutar el recurso 2024. Muy bien. ¿Algún comentario que tengamos? Sí, pues licenciada, creo que todos estamos conscientes del excelente trabajo que se ha venido realizando en esa área y a veces nos toca felicitar nada más a los titulares y olvidamos a todos los que están detrás y que se encargan de entregar buenos trabajos, buenos proyectos. Digo siempre de la mano y al frente de la licenciada Elvia. Muchas felicidades porque la verdad es que desafortunadamente, tengo que decirlo, nos ha tocado acompañar a mujeres ahí con ustedes y siempre el trato es de primera, la atención y el seguimiento a toda la situación siempre están muy al pendiente. Entonces muchas felicidades a la licenciada, a todos ustedes, pero qué bueno que tenemos todos estos beneficios para la población. Y digo, sí, desafortunadamente porque son para mujeres violentadas y ya no debería de existir, pero bueno, existe y la atención es la más correcta. Gracias, yo le hago llegar su comentario a la Liga Elvia. Muchas gracias. ¿Alguien otro comentario? Adelante. Pues, por igual, felicidades a todo el equipo. Gracias, presidente. Por su buena organización y por sus cuestiones. Gracias, licenciado, claro que sí. ¿En su participación a la directora? Claro que sí, muchas gracias de parte del equipo de ABI. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, gracias. Con permiso. Gracias. ¿De no haber algún otro comentario, señor presidente? ¿Someta a su consideración la aprobación del cuarto punto del orden del día? No sé si gusta que sea de manera nominal. Nominal, porque es el convenio interinstitucional donde vamos a ver la letra de violencia de género. Procedemos entonces a la votación del cuarto punto del orden del día de manera nominal. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal, en el sentido de su voto. A favor. Licenciada Yadira Gómez Aguiñiga, síndico municipal. A favor. Ciudadano Celestino Barrera Méndez, primer regidor. A favor. Ciudadana Irma Teneron Contreras, segunda regidora. A favor. Ciudadano Antonio Atributierres Aldíbar, tercer regidor. A favor. Ciudadana Dulce Teresa Cortés Pizano, cuarta regidora. A favor. Ciudadano Marco Antonio Benchis Lara, quinto regidor. A favor. Licenciado Florencio Genaranguiano Lascano, sexto regidor. A favor. Licenciada Fanny Soriano Ramos, séptima regidora. A favor. Ciudadano José Antonio Gárdenas Zamora, octavo regidor. A favor. Licenciado Orlando Yera Vargas, noveno regidor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el cuarto punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente punto, señor secretario. Con su permiso, el siguiente punto, señor presidente. Es el punto punto del orden del día. Asuntos de la presidencia municipal. Inciso A, aprobación de la toma de protesta que el ciudadano Gregorio Felipe Guevara ocupe el cargo de director de movilidad. Sí. Muy bien. Se tiene la palabra, señor presidente. Muy bien, ya se cumplió el plazo de los días que tenemos para tener un encargado de despacho. Tenemos que nombrar al director o bien hacer otra propuesta. Yo propongo que ratifiquemos ahorita que está como encargado de despacho el señor Felipe Serrano y continuamos trabajando. Ya veremos también cómo es, cómo sigue operando la dirección de movilidad. Y si no, pues como lo hemos hecho en algunas ocasiones. Si no funciona, se puede cambiar. También no son puestos eternos, no son nombramientos eternos. Así es de que vamos a seguir evaluando y vemos si es posible seguirlo dejando él o hacemos el cambio que se me sale. Entonces, pues es cuento, tenemos que cumplir con la norma, ya no lo podemos tener como encargado de despacho. Entonces, o lo ratificamos o hacemos otra propuesta. Pues propongo yo ahorita, les pido su voto de confianza para seguirlo dejando. Es cuento. Muchas gracias, presidente. ¿Algún comentario que tengamos? Muchas gracias. De nada, era algún otro comentario. Señor presidente, someto a su consideración la aprobación del quinto punto de la orden del día. Igual, no sé si usted quisiera de manera nominar. Nominar, porque es un puesto del organigrado. Muy bien. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal. ¿En sentido de su voto? A favor. Licenciada Yadira Gómez Aguíñiga, síndico municipal. A favor. Ciudadano Celestino Barrera Méndez, primer regidor. A favor. Ciudadana Irma Teneron Contreras, segunda regidora. A favor. Ciudadano Otton Ati Gutiérrez Saldívar, tercer regidor. A favor. Ciudadana Dulce Teresa Cortés Pizano, cuarta regidora. A favor. Ciudadano Marco Antonio Villchilar, quinto regidor. A favor. Licenciado Florencio Quenara, llano alascano, sexto regidor. A favor. Licenciada Fanny Soriano Ramos, séptima regidora. A favor. Ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora, octavo regidor. A favor. Licenciado Orlando Yera Vargas, noveno regidor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el quinto punto de la orden del día ha sido aprobado por una mínima. Muy bien, señor secretario, continuamos con el protocolo de la toma de protesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ciudadano, por favor. Ciudadano Gregorio Felipe Serrano de Vara, director de Movilidad, protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y conducirse leal y patrióticamente para ocupar el cargo que le ha sido conferido. Asimismo, dar cabal cumplimiento a las facultades plasmadas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y por las demás leyes aplicables en la materia. De ser así, que la sociedad se lo reconozca, sino que se lo demande. Gracias. Gracias, muy amables secretarios y directoras. Regidores. Regidores y regidoras. Muy bien. Les agradezco su apoyo. Yo creo que nunca les agradezco a todos los necesarios de esta dirección. Y a ustedes no van a aprobar su trabajo. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a entrar en puesto. O sea, que agradable. Sí, verdad. Regresen. Regresenlo. Regresenlo para que regrese el juramento. Con esto queda desahogado el quinto punto del orden del día, señor presidente. Procedemos, si me lo permita, al siguiente punto. Vaya al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, el siguiente punto referente al sexto punto. Asuntos de la Secretaría del Ayuntamiento. Inciso A. La autorización para que los oficiales, mediadores, conciliadores y calificadores en funciones de jueces cívicos expidan actas de no registro dentro del municipio, actas de hechos y actas de abandono de hogar en tanto secuente con el reglamento de justicia cívica municipal. Si me lo permiten, voy a exponer el punto. Se le solicita la aprobación para expedir las siguientes actas antes ya mencionadas y que faculte a los oficiales, mediadores, conciliadores y calificadores para que con su firma presenten la legalidad de su investidura en dichas actas. Esto bajo los lineamientos del artículo 6, fracción 36 del Reglamento Interior del Registro del Estado de México, donde solo se emiten las constancias de no registro en algunos de los registros civiles correspondientes a nuestro municipio. Sin embargo, las actas de no registro dentro del municipio se podrán emitir siempre y cuando tengan las constancias de no registro de cada uno de los registros civiles. Las actas de hechos y abandono de hogar serán emitidas de acuerdo al modelo homologado de justicia cívica y cultura de la legalidad para los municipios del Estado de México con las adecuaciones normativas e infraestructura municipal. Esto sería cuánto, si no, pero lo meto, espero que lo podamos aprobar para darle continuidad a este cambio de ley. No sé si tengan algún comentario, doctor. Muchas gracias. ¿Quién va a haber algún otro comentario, señor presidente? Someto a su consideración en la aprobación del sexto punto del orden del día. No sé si gusta igual, quizá de manera económica o nominal. No, hagalo de manera nominal porque es de reglamento. Muy bien. Procedemos entonces a la votación del sexto punto del orden del día. Licenciado Armando Lacía Méndez, presidente municipal, en el sentido de su voto. A favor. Licenciada Yadira Gómez Aguíñiga, síndico municipal. A favor. Ciudadano Celicino Barrera Méndez, primer regidor. A favor. Ciudadana Irma Torino de Contreras, segunda regidora. A favor. Ciudadano Antonio Gutiérrez Aldívar, tercer regidor. A favor. Ciudadana Dulce Teresa Cortés Pizano, cuarta regidora. A favor. Ciudadano Marco Antonio Vilchilar, quinto regidor. A favor. Licenciado Florencio Genaro Nguiano Alascano, sexto regidor. A favor. Licenciada Fanny Soriano Ramos, séptima regidora. A favor. Ciudadano José Antonio Cárdenas Amor, octavo regidor. A favor. Licenciado Orlando Yera Vargas, noveno regidor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el sexto punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, señor secretario. Y vamos al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, presidente. Y con su permiso, el siguiente punto del orden del día referente al séptimo punto, asuntos generales. No tuvimos ningún asunto general que portar o algún punto. Síndico, regidoras, regidoras. Esto sería cuanto a lo que se refiere al orden del día. Y una vez agotados todos los puntos, señor presidente, usted tiene el uso de la palabra para llevar a cabo la clausura de la centésima décima tercera sesión ordinaria de CADI. Muy bien, señor secretario. Presidenta, regidoras, señora síndico, muchas gracias por su presencia, por la participación en esta honorable sesión. Y no habiendo ningún otro asunto que tratar en asuntos generales, yo no he agotado el orden del día. Y siendo las 13.31 horas del día 15 de marzo del año 2024, damos por concluida la centésima décima tercera sesión ordinaria de CADILDO del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Muchísimas gracias. Tengan ustedes un excelente tarde y un bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.